Sí es muy difícil realmente crear mayores plazas. El mismo Secretario de Salud, el doctor Narro, nos platicó y nos dijo que era imposible ya dar más plazas. Realmente el presupuesto de la Secretaría de Salud a nivel federal en los últimos 17 años se ha quintuplicado y ha estado más bien enfocado a crear plazas. Ahorita hay una deficiencia de plazas y lo que pasa es que en el sindicato tenemos en la Secretaría de Salud empleados que tienen mucha antigüedad, 40, 45 años de antigüedad, y lo que está buscando el gobernador es tratar de dinamizar más esta situación, a ver si dando estímulos a los trabajadores para lograr que acepten una jubilación y poder renovar las plazas que necesitamos y reordenarlas, pero esto tiene que ver con un acuerdo con el sindicato para poder tener la necesidad que estamos planteando de las diversas categorías de trabajadores que tenemos. Y creo que hemos tenido problemas porque el 450 creció sin presupuesto, el Hospital de Especialidad de Guadalajara va a requerir un número importante de plazas y que tenemos que hacer estrategias innovadoras para poder cubrir esas necesidades. Hay muchas quejas por parte de algunas de las personas que ya trabajan dentro del sistema de salud porque se les está regresando áreas a las que ya habían dejado. Bueno, esto estamos viendo, es un intento de reordenar los recursos, pero en ningún momento se está violentando la aceptación de los trabajadores. Si no aceptan, no vamos a hacerlo esto en forma unilateral. Tenemos que buscar el consenso del mismo trabajador y esperemos explicarles y convencerlos a los más que podamos para que vayan a las áreas prioritarias y no se acumulen en lugares menos prioritarios.